Cuando de veras te quiere, el miedo es tu carcelero Y el corazón se te muere, si no te dicen te quiero Y cualquier cosa te quiere, como a mí me está pasando Que me despierto llorando con temblores de agonía Porque tus ojos me veían y ese color de tu pelo Aún dormía, me danzé lo itano, itano del arma mía Miedo, tengo miedo, miedo de quererte Miedo, tengo miedo, miedo de perderte Sueño noche y día, que sin ti me creo Tengo vida mía, miedo, hay mucho miedo Tiemblo de verme contigo Y tiemblo si no te veo Este que eres un castigo Castigo que yo deseo Yo en tus palabras no creo ni en las mías, tú tampoco Por tus penates de loco, ya me duele el pensamiento Este puñal que presiento, que llenará de agonía Tu alegría, tu alegría, mi alegría, itano, itano Miedo, tengo miedo, tengo miedo, miedo de perderte Miedo, tengo miedo, miedo de perderte Miedo, sueño noche y día, que sin ti me creo Tengo vida mía, miedo, hay mucho miedo Miedo, sueño noche y día, que sin ti me creo Miedo, sueño noche y día, que sin ti me creo